Música Bendiciones para todos nuestros amigos de redes sociales, un saludo especial para todos nuestros hermanos que ya hemos entrado en este tiempo penitencial, pedirle al Señor que sea esa luz y esa gracia, que los guíe siempre en todo momento y circunstancia, aprovechar ese tiempo para también hacer un acto de construcción de nuestra vida y poder retomar nuevamente nuevos caminos. Un saludo especial para todos nuestros amigos de Youtube, para nuestros amigos de Facebook Live, para todos nuestros amigos que día a día se conectan y pueden a través de esos medios de las redes sociales comunicarse y tener un mensaje de esperanza. Hoy tenemos la vida de San Eladio, San Eladio pues no era muy conocido, se conoce por algunos libros que hablan de él, fue un obispo, primero que todo fue una persona de familia muy adinerada, perteneció a las cortes especiales de los reyes, después conoció la vida monástica, se entró hacia el año 605 como un profeso y después obviamente como obispo, dirigió la diosis en esa época, un hombre muy espiritual, muy dado al servicio de Dios y conocedor de la palabra, muy contemplativo en las cosas del Señor y especialmente el servicio al hermano. Hoy, en este jueves, estamos tomando una de las lecturas del Deuteronomio, donde Moisés le habla al pueblo israelí, le dice, Pongo delante de ti, la vida, la muerte, el cielo y el infierno, pero nunca olviden apartarse de Dios, no se aparten de él porque si se aparten de él van a morir, no se dejen llevar por las ilusiones, por los falsos dioses, por las falsas creencias, por el contrario, buscan a Dios de corazón, no se aparten de él porque si usted se aparta de él, la muerte la encontrará. De pronto muchos pensarán que, incluso algunas iglesias utilizan ese término para poder decir que, que, que es idolatría, y ustedes dicen que son las imágenes, y usted dice que idolatría es cualquier cosa que para mí me mueve y obviamente no me permite poder ver, centralizarme en verla a nivel general las cosas que realmente tengo que ver, ¿no? O sea, es como decir, a veces uno tiene ídolos, ¿no? Artistas, pero eso no significa que es que yo cree en él, y ese es el gran error que mucha gente, la gente cree que se es idolatría porque hay imágenes, ¿no? Imágenes, el retrato de una persona que me recuerda por las virtudes, por las cosas buenas que ha hecho. Y idolatría es otra cosa diferente, ¿ve? Y idolatría es creer que eso me sana, creer que me libera, yo creo que a veces no es eso, es la fe en la que hace eso. Entonces, eso es otro término que pues no lo vamos a tocar en ese momento, pero que realmente aquí habla es de que nosotros debemos tener claro nuestra centralidad en el amor a Dios y en el servicio al hermano. Esto era lo que hablaba Jesús en la parte bíblica cuando él enseñaba en el Evangelio, él hablaba muy claramente de ese servicio, ese carácter al hermano, de poder ofrecer lo mejor, de poder servir, de poder dar lo mejor. O sea, no dejarse llevar por esa parte humana porque realmente eso nos hace mucho daño. Si realmente nosotros vivimos la presencia de Dios, es que este tiempo penitencial ha sido un tiempo muy oportuno para ello, ¿no? O sea, centrarnos verdaderamente en las cosas de Dios porque Dios nos ha dado esa sabiduría para hacer lo correcto. Por eso le dice, te da una inteligencia y sabiduría para que hagas el bien, no el mal. Tratemos cada día de hacer esa parte muy importante de Dios que nos enseña. Dice el Evangelio, lo dice muy claramente, centremos realmente en el amor de Dios. No dejemos llevar y seducir por el mal, tratemos de hacer las cosas correctamente como deben de ser. No olvidemos eso, aprovechemos ese tiempo de cuaresma para hacer un acto de constricción en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.